Yo, sé que algún día no estaremos ahí enfrente, ¿no? O ya no estaremos presente En fin, eso es la muerte Pero queremos que siempre nos tengáis en vuestras mentes Y es por eso damos lo mejor de nosotros Young Promise, Laio VIP Presumo que tengo amigos que son como hermanos, you know Yo estoy aquí, yo estoy aquí Hoy por hoy ya soy MC Porque el barrio lo ha querido así Algún día saldré del barrio, pero el barrio no saldrá de mí Es por eso intento evitar el mal y siempre doy lo mejor de mí Abre por esos homies y mi family Solo quiero ser feliz, quiero verte sonreír Amigos que son como hermanos, you know, you know, you know Quiero vivir pensando que no voy a morir Pero es imposible, cosa algún día se tendré que partir Porque no hay cuentos infinitos, pero final sin perdir Y es por eso siempre doy lo mejor de mí Abre por esos homies y mi family Yo quiero ser feliz Y yo quiero ser feliz Con mi música personal y Por mucho que pase el tiempo Voy a dar lo mejor de mí Nada de beef, no en mí Si me haces dick, pasaré de ti Voy a dar lo mejor de mí Por mucho que provoques, pasaré de ti Por mucho que provoques, pasaré de ti Lo que cueste Porque es pasaré de ti No en mí, no en mí, no en mí Voy a dar lo mejor de mí Voy a dar lo mejor de mí, por mucho que provoques, pasaré de ti Nada de beef, no en mí, no en mí No en mí, no en mí, si me haces dick, pasaré de ti Voy a dar lo mejor de mí Voy a dar lo mejor de mí, por mucho que provoques, pasaré de ti No en mí, no en mí, si me haces dick, pasaré de ti Voy a fingir que yo soy feliz Pasaré de ti Voy a dar lo mejor de mí, por mucho que provoques, pasaré de ti